Si antes yo hubo hablado Tú conocías mi voz Si nunca soy yo tu amor Fuiste mi dirección Si yo sabía mi necesidad Mi favor y miras No hay más grande amor Que aquel que su vida no No hay más grande amor No hay más grande explicación Mi necesidad 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 Si nunca soy yo Si, nuestro mundo del amor Tan cerca yo vivi Su chama me ilumina María, yo solo que voy Puede mental voy Pues que me salvó No hay más grande amor Ya que Jesucristo Por él te encontró Jamás tendría explicación Belleza de cielo en mi corazón No puedo imaginar Más grande amor Más grande amor Belleza de cielo en mi corazón No puedo imaginar Más grande amor Más grande amor Más grande amor Más grande amor Más grande amor